Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad, constituida por Decreto Supremo en 1961 como una organización de ciudadanos alemanes cuyo objetivo principal era prestar ayuda a la niñez y a la juventud necesitadas, a niños y jóvenes huérfanos, vagos y desvalidos en general y en especial a las provincias afectadas por los sismos del año 1960. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor. Amigos, nos encontramos en la Villa Baviera, como pueden ver, estamos en un lugar de Chile y Alemania. Acá hay un montón de cosas para ver, que la verdad es que estoy impresionado por el paisaje que tienen. Vamos a recorrer el vivero, vamos a entrar al restaurante, a la parte del hotel. Amigos, esto es impresionante. Jamás había andado en un lugar así que a mí, para mi punto de vista, ustedes saben que no conozco mucho, pero estoy conociendo un montón acá en Chile y es como todo muy exclusivo para mí. Amigos, ahora vamos a ir al restaurante que nos están esperando, así que creo que me acompañen un poquito. Acá pueden ver que dice Hotel Chile Baviera. Así que los invito, amigos, a que me acompañen en este recorrido que está espectacular. La verdad que yo estoy flasheando, flasheando como decimos allá en Uruguay, porque es todo nuevo. Nunca había andado en un lugar así, tipo que haya cosas de Alemania. Bueno, estuve hablando con un par de gente que tiene eso de Alemania. Tiene el acento y habla alemán. Es muy sorprendente para mí. Aparte, tienen allá arriba, como pueden ver, en la parte del techo, tienen las flores. Esto es alucinante, gente. Aparte, el paisaje acompaña muy bien todo el lugar. Dicho esto, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Ahora sí, acompáñenme. Amigos, vean esto. Estos son como los trajes de ellos de allá de Alemania. Los acordeones, o sea, como muy tradicional. Y vean, acá tiene un pianito. El salón está impresionante. Está buenísimo, amigos. Todo medio ambientado así a lo alemán. Allí tienen como una cocina a ver que hacer. Supongo que acá hacen como comida o algo así. Está muy, muy bueno. Está muy bueno esto. Acá ahí arriba tienen más cosas. Ahí tienen una bandera que no tengo idea de qué es. Toda la vestimenta. Miren esto. Está buenísimo, amigos. Acá hay más. La vestimenta de ellos. Amigos, acá tienen como una guía. Es como, vendría a ser como un coso de menú. Y tiene todo el recorrido que tiene por el hotel, miren. Acá tienen las cosas, la comida. Se ve que hacen fiesta y todo acá. Acá hay como un recorrido. Acá están los botes que yo les decía. No, esto está completísimo, mira. Este es el patio interno, es decir, el patio externo que tiene. Mirá la vista que tiene allá atrás. Qué locura. Y ahí tienen como un parque. Allí tienen más cosas. Acá hacen la fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, acá es donde se pone todo cerveza acá. Y, bueno, hacen competencia o algo así de quién toma más cerveza. Así que el que le gusta tomar cerveza puede venir acá. Esto está imponente, mira. Está re lindo el lugar. Bueno, acá nos trajeron la comida. ¿Qué es todo esto? Que se ve todo de astronauta, pero a mí no conozco nada. Bueno, lo que tenemos acá es un pernil ahumado, ya. Y con un puré de manzana 100% natural y un chucruz que también se elabora acá después de 5 meses de avinagrado natural. Bueno, no conozco esto. ¿Puré de manzana? Puré de manzana natural. O sea, no tiene ningún adhesivo, ni saborizante, ni nada por esto. Ni azúcar, nada. Ni azúcar, nada. ¿Y esto de acá qué onda? Este es un lomo de res, ya, que está preparado a tres cuartos, con tocino, salsa de champiñones y un puré picante. Lo que tenemos al lado es una mantequilla con merken y una cebolla gratinada al carmenet, que es un toque agridulce al estilo alemán. Y allá, ¿qué es eso? Allá tenemos un rico ceviche de salmón camarón, ya. Gracias por arrimarnos el plato. Es que no te gustan mucho las cámaras, pero bueno. No, para nada, pero le presento el plato. En realidad lo hacemos todos los días cuando le presentamos los platos a nuestros clientes. O se los recomendamos para que ellos puedan elegir una buena decisión a la hora de probar nuestra gastronomía. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? No, nada, para nada. A todos mis compañeros en realidad del restaurante Villa Baviera y que nos sigan visitando. Gracias. De nada. Ya, bueno, voy a probar este otro que... No sé, no conozco nada de esto. Voy a probar este de manzana. A ver, ¿qué onda? Está bueno, pero me imagino que va mezclado con esto acá. Porque tengo que mezclar todo, porque si no, no tiene gracia. ¿Esto cuánto fue que dijo? Para mí. Pero ni, pero tuvo como cinco meses más o menos. Ahora sí lo voy a mezclar así con el puré. No le voy a poner mucho. Esto de acá que no me acuerdo qué era. Tiene que ser todo completo para diferenciar el sabor. Mmm. Está rico. Sí, está bueno esto. Y eso con una galletita, eh. Ahí hice cagada, como siempre. Mmm. Está buenazo. Esto me gustó más. Y esto también. No sé ni qué es, pero estoy comiendo. Está riquísimo. Bueno, acá hay un punto. Que esto que me nombró lo conozco. No recuerdo el nombre, pero lo conozco. Y no me había gustado la vez que probé. Vamos a empezar por este puré. Puré normal. A ver la carne. Yo como buen degustador de... Ah, está picante. Está picancito el puré. Pero como buen degustador de carne. Yo sí le puedo dar el ok. Está bueno. Aparte, está a punto. O sea, como a mí me gusta. O sea, está excelente. Porque hay uno que le gusta media viva. Así, le hacen un padre nuestro y revive el bicho. Pero a mí me gusta así. Medio jugosito así. No tan cruda, pero es jugoso. Le voy a poner un poquito de esto. Que no soy muy amante de esto. No es tan malo esto. Bueno, lo como solo y no me gusta. No, está rico. Se ve que el que probé yo estaba mal hecho entonces. Esto está bueno. Y esto, ¿cómo era esto? Esto como dulce. Cebolla gratinada. Claro, la idea es que se la mezcleran la carne. Pero la voy probando solo para sentirle el sabor. Ya, si es acaramelada, es dulce. Le mezclamos esto. Pero la realidad es que se le mezcla todo junto. Para poder sentirle todo. Esto tengo que cargarlo más. Así. Yo soy nuevo acá, gente. Y este otro me confundí. Yo le metí cantidad y era medio picante. ¿Qué está la bolichita ahí qué? Esa es una bolichita elaborada acá en la que pidieron merken. ¿Quién es la chilena picante? Este es picante también. Merken, chilena picante. Una mezcla de sabor impresionante. Con picante, dulce, todo incluido. Chilena, buenísimo esto. ¿Y la carne que está tomando o es por seguridad? Me parecía conocida. No dije nada porque como la carne argentina es media parecida, no es igual. Pero tenía una de las cosas. No se confían con el puré. Es picante. No, pero está. 10 puntos. Un aplauso para el cocinero. Y me falta esto acá. Esto vendría a ser el postre. No, eso fue en la entrada. Bueno, comí al revento. Sí. Esta es la entrada. Pero bueno, no importa. La verdad a mi modo. Ustedes saben que yo soy medio atravesado para todo. Así que... Uy, todavía estoy tirando el cubo. Este creo que lo comí, ¿no? Este lo probé ya. En distintas presentaciones. Este me va a gustar. Este está rico. Eso que no sabe. Qué bueno. Qué buen plato. Bueno, gente. La verdad que les recomiendo comer acá. Porque, bueno, para los que nunca probó. Yo sé que la mayoría de los chilenos ya han probado este tipo de comida. Pero si soy extranjero, la verdad que les recomiendo que vengan acá. Porque si quieren sentir sabores alemanes y metado con chilenos, son muy buenos. Aparte con carne uruguaya, que es la mejor carne del mundo. Dicen. No es porque yo lo diga. No es por agrandarme, por quedarme el humilde como los vecinos, como dicen ustedes. Pero, no, está muy sabroso todo. Lo que sí he notado que acá en Chile es que como que a la mayoría de las cosas le ponen como picante. Como que siempre tiene algo de picante. Que lo dije el otro día en el otro video. Como que para hemorroides, como que pega un poquito. Pero, bueno, como no es tan picante mismo, se puede comer tranquilamente y se mezclan los sabores. Que, aparte, es una bomba de sabor. No sé cómo describir todo, pero es una bomba de sabor. Como, bueno, es el dulce, el picante, la carne jugosa. Que, ah, bien sabroso todo. El ceviche a mí me encantó. Esto de acá también. El puré está riquísimo. Este de, este lo podría llevar, la vieja y confiable, ¿no? Si no lo comes todo, te lo llevo en una bolsita. Pero, no, no, está todo riquísimo. Así que, gente, les recomiendo este lugar. Los cocineros son excelentes chefs. No los conozco, pero capaz dame una vueltita ahí para ver cómo hacen los platos. Ya que no quieren salir en cámara, le caemos nosotros. Así que, nada, gente. Continuemos con el video. Bueno, vamos entrando acá al almacén que tienen acá adentro. El almacén Baviera. De For... ¿Qué? De Forladen. Bueno, está en alemán, se ve. Bueno, es como tipo un supermercado. A ver si encontramos a alguien por acá. Allí hay alguien. Hola. ¿Todo bien? Acá estamos con nuestra amiga. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sonia. Sonia. ¿Qué tenemos por acá, Sonia? Sí, mire, aquí tenemos las cecinas, ¿verdad? Con la receta original. Cuando ellos vinieron en 1961, la trajeron de Alemania y así ha venido de generación en generación. De generación. Esa es jamón pierna, la longaniza de kilo, la salchicha con queso, la longaniza parrillera, paté de jamón, paté de cerdo y la bienesa. ¿Y todas esas cosas son alemanas? Todas son hechas aquí con recetas originales de alemanes. ¿Y esto de acá qué es? Sí, ese es un pan de pascua con la receta de aquí. Un pan de pascua chileno. ¿Ah, es chileno? Sí, sí, pero es con la receta de aquí. Ajá. Sí, hecho aquí mismo. Todo lo que tiene, el logo de la miel también, es hecha aquí también. Las galletas que están aquí a trozos, hay panes integrales, este es un pan de sésamo, un pan de linaza, pan de centeno, un pan integral. Esta es una galleta que está hecha con harina de almendra a nuez. Esta es una galleta de miel que hay con cobertura de chocolate y con cobertura de colores. Ah, está buena. Esta es una galleta de vainilla, aquí tenemos los jugos, que son jugos naturales, que no tienen preservantes ni conservantes. ¿Jugos de qué? Se congelan para que lleguen bien a su casa. Hay jugo de manzana, de vendrillo, ciruela, uva, también tenemos chucru, repollo morado, puro de manzana. ¿Se puede ver el envase? Todo congelado para llevarlo. Sí, son envases plásticos. Ah, está buena. Congelado para llevarlo. Está buenísimo. Sí. ¿Y acá en soca qué es? Acá tenemos las hierbas, que también... Esto no está tan... Sí, eso es, eso lo traen de Linares, sí, eso no se hace aquí. Esto sí que no es... Son de artesanos de Linares, porque aquí cuando hay mucha gente... Lo agarré pensando que era dulce. No, es aquí. Aquí, nada que ver. Sí. Ahí tenemos las hierbas, que hay varios tipos de hierbas. La banda, sí. Comino, turismo. De todo lo que creo que también será aquí. Todo acá. Sí. Aquí tenemos la cafetería. La cafetería está abierta solo hasta la una de la tarde, porque a la una de la tarde empiezan a atender en el restaurante. ¿El café tienen alguna en particular o...? No, tenemos café normal. Normal. O sea, café cortado, americano, express, cappuccino, pero solo hasta la una. Hasta la una. Hasta la una de la tarde, sí. Porque de ahí ya, a partir de la una, está abierto el restaurante. Acá tenemos los queques, hay queques con pasas, hay queque pequeño, que es un queque de vainilla con chocolate. Este es el queque familiar. Acá tenemos las mermeladas. Tenemos mermeladas de rosa mosqueta, membrillo, ciruela y frutillas. Todas hechas aquí artesanalmente. Tenemos queso, que también está hecho aquí. La torta de almendras, que está rellena con crema de vainilla. Tenemos torta de yogur, tiramisú, strudel. Tenemos mostaza, pepinillos, que son aquí hechos también. Agri y dulce, son muy ricos. O sea, que hacen todo prácticamente acá. Todo, todo. Aquí panadería, carnicería, avícola. Qué locura. Venden madera. ¿Y hace cuánto te trabajaste acá? Yo ya tengo cinco años. Cinco años. ¿Motivo por entrar hasta acá? ¿Trabajo nomás o vivía acá en la zona? No, 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 yo vine por amor. Ah, te trajo el amor. Me trajo el amor y me quedé porque igual aquí es tranquilo, no hay tanto como en la ciudad. Y aparte que la tasa aquí de delincuencia es muy baja. Claro, sí, no es tan baja. Bueno, aquí es cero, ¿no? Sí, porque acá se conoce todo. Sí, aquí todos se conocen y todos son muy amables. Ya desde la entrada ya saben quién entró. Exactamente, ya desde la entrada ya saben quién está entrando. Exactamente. Exacto, entonces aquí es todo tranquilo. Y lo lindo que tienen acá, dentro todo tiene el restaurante, acá tiene el almacén, aquí la cocina y ya a partir del segundo piso está el hotel. El hotel, sí, que ahora vamos a recorrer el hotel. Exactamente, súper hermoso. Ya, sería eso entonces, te agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir recorriendo la parte del hotel en este momento. Sí, la puedes seguir por aquí. Bueno, ahora vamos entrando acá al hotel, me estaba esperando Gisela, que nos va a mostrar las habitaciones, que me imagino que las habitaciones acá deben de ser un lujo, creo yo. Son bien bonitas. Son bonitas. Estos hoteles, ¿cuánto tiempo llevan más o menos? Como del 2012. ¿2012? Ah, está bastante lujo. Oh, qué lujoso que está. No, pero es otra habitación la que le voy a mostrar. Sí, pero estoy mirando la simple y ya me sorprendió. A ver, la otra, la otra vendría a ser como la premium o algo así. No, aquí hay un salón también con una mesa de pool. ¿Quieres...? Y hay una terraza muy linda acá. Mirá esto lo que está. Qué bueno que está. ¡Guau, qué bien! Ah, esto es como para venir, lo hice más. ¡Guau! Mirá que tenés la montaña allá arriba. ¡Qué precioso que está! Allí está el lago que les contaba hoy, que allí tienen como unos botes para andar. Sí, esas son bicicletas de agua. Bicicletas de agua. ¿Ese lo hicieron ustedes, artificial o...? Sí, artificial. Ah, igual que este de acá. Sí, también. Ahí tenemos patos. Y ahí abajo, ¿qué es eso? Ah, ¿eso es la parte de la panadería? No. Esta, acá abajo es la cocina. Ah, la luz. Y ahí están las calderas, donde echamos la leña y calienta todo el agua y... Y ahí hacen la calefacción también, ¿no? Ah, mirá. Qué buena vista que tiene este balcón. ¿Y esta es la única que tiene balcón de este lado? Este es... Sí, pero le voy a mostrar una con balcón en el tercer piso. ¿Esto es todo ambientado a Alemania o qué onda? Sí, esto fue todo remodelado porque antes no era así. Ah, ¿era distinto? Yo llegué a trabajar acá hace nueve años. ¿Nueve años? ¿Pero siempre vivió acá en Chile o vino hace poco? No, de Alemania y es como en 2004. Ah, wow. Este tiene una vista muy linda también a la montaña. Qué bueno que está. Mirá la vista que tiene acá. Qué vista, mira. Allá está el vivero. Claro, ahí está el museo, está la jardinería. Más allá se pueden visitar los ciervos. Ah, ¿tienen ciervos también acá? Sí, también. Es como un parque, entonces. Sí. Todo esto es un hotel de campaña, vamos a decirlo así. Sí, es un recinto turístico. Recinto turístico, sí. Más como para salir a desestresarse y todo eso. Eso es. Sí, y el baño. Ah, está prendiendo acá. Sí, ahí. Un dato curioso, ¿por qué tienen afuera la llave siempre? Me topé con esa sorpresa acá en Chile que todas las llaves de la luz del baño están afuera. Nosotros en Uruguay la tenemos adentro. Ah, ya. Y acá la encuentro afuera. Es una diferencia que tenemos. ¿Sabe que lo que mira primero el cliente, al menos yo, son los baños? Sí. Lo primero que entro a mirar. Si me gusta el baño, me gusta el lugar. El baño está buenísimo. Sí. Es como para quedarse. Yo traigo una cocina, ¿sabe cómo quedo viviendo acá dentro? Quedo como un loco. Sí. Sí, está re bonito. Y afuera tenemos también host-up, tina caliente. Ah, tina caliente también. ¿Qué vendría a ser cómo? Host-up. Sí, pero en bruto, en gaucho, en otras palabras, ¿cómo sería? Como piscinas nomás. Son así redondas y un agua caliente. Como un jacuzzi. Un tipo jacuzzi, sí, pero de madera o de cemento. Y aquí vamos a ver la otra habitación que tiene balcón. Así que son unos, tres pisos son. Tres pisos, sí. Tres pisos. Tenemos como 22 habitaciones. Este es más exclusivo. Sí. Ahí tenemos una sala de juegos. Me asustó la señora. La señora me asustó. Digo, ¿quién está parado ahí? Es una sala de juegos para niños acá. Me asustó a la princesa esta. ¿Cómo es que se llama? Blancaniega. Aquí tenemos varias salas así para los niños, para que jueguen y pinten. Sí, está re bueno. ¿Sabes qué? Te trae lo gris y lo manda acá arriba. Te olvidate. Aparte tienen para detenerse, tienen libros, tienen para dibujar. Sí, aquí hay un rafalín también. Está completísimo. Y aquí tienen disfraces también. Se pueden disfrazar los niños. Se pueden disfrazar, no sé de qué. No, tiene un montón de cosas. Como de... Estas son vestimentas más de Alemania, ¿no? Sí, sí. Es como para que se vistan tipo de... Esta no. Como de payaso o de princesa. Pero esta ropa sí es más típica de allá. Sí. De Alemania. Sí. Esta y esta también. También. ¿Y algún correcto o algo que sea típico de Alemania? ¿Cuál sería? Típico, ¿no? Yo creo que es de princesa o algo así. Y esto sería algo de... ¡Druéveselo! A ver cómo me queda. Muy bien. No, me veo elegante. No, está bueno. Por lo menos se distraen los gris acá. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando llueve. Claro, porque muchas veces cuando van a hoteles no encuentran... Claro. Porque por lo general no tienen como para distraer a los niños. Sí. Entonces es una ventaja. Porque aquí en el sur en el invierno llueve mucho. Claro. Está calentito. Sí. El tercer piso siempre es más calentito que el segundo. ¿Y eso por qué? ¿Por la calefacción? Ay, nos pasamos ya. Por acá. La 302, la que vamos a mirar. ¿Tercer piso o 302? 302. ¡Wow! Pero lo que me gusta es que tiene este... Un walk-in closet, así con espejo y todo. Acá es que se porta mal, será castigado y será guardado acá. Y esta es la terraza. Ah, acá. Qué buena vista. Aquí se ven las dos banderas. Sí, está buenísimo acá. Qué buena vista que hay acá. Lo lindo de todo esto es que hay una tranquilidad. Eso es. Ahora porque nosotros andamos haciendo ruido hablando, pero si no, no se escucha nada. La gente siempre me dice, aquí yo duermo como nunca. Claro, porque hay una tranquilidad. Sí, sí. Bueno, que no hay muchos hoteles que encuentran esa paz que uno busca. Claro. Porque mucha gente trata de desconectarse. Claro. Todo el tiempo para arriba y para abajo. Y en las ciudades hay mucho ruido. Claro, hay mucho ruido y todo. Entonces este es un buen lugar. Sí. No, y la habitación también está. Lujosa está. La prueba del colchón. No, está buenísimo. Calculo que Nicolau que gane en YouTube me da para poner una noche acá. ¿Cuánto sale una noche acá? No, sale, en esta habitación sale 70.000 para dos personas con desayuno buffet incluido. Incluido. 70.000 serían unos... 70.000. 70.000 serían unos... No está caro para nosotros, para los uruguayos no está caro. No sé para los chilenos. Pueden venir para acá. Sí. No, para nosotros no, pues serían unos 3.000 pesos más o menos. No es tan caro. Por el lugar que hay, ¿no? Y la más económica, ¿cuánto sale? 65. 65. Para dos personas también. Que es la que visitamos allá abajo. No, es una más chiquitita, pero es igual que esta, pero más pequeña. Es igual que esta, más pequeña nomás. Sí, no, pero están completas. O sea, yo no sé el presupuesto chileno, porque por lo general la gente sale a buscar donde pueda pasar y obviamente que se adapte al bolsillo. Pero siendo uruguayo, puedo decir que está económico. Porque allá, en cualquier hotel, en cualquier lugar te sale más de eso. Tenemos ascensor también aquí. Ah, tiene ascensor allí. Sí. Entonces le muestro el sauna ahora. Ah, vamos al sauna. ¿El sauna para qué sirve? Siempre lo he escuchado, pero nunca... Sí, la gente... Es como para... Es como para... Espiritual, o algo así, o qué onda. No, es... Dicen que hace bien parputis, que... Ah, para rejuvenecer. Sí, algo así. Yo me termino derritiendo, porque tengo el cuerpo brazoso, imagínense. Y ella es Erika. ¿Le ha gustado Miguel? Ella es una colona. Ah, es de acá. Sí, llegó a los dos años. A los dos años llegó acá a Chile. Y se crió acá en este lugar o estuvo en otro lugar antes. Aquí nomás, aquí nomás. Porque acá, imagino, por todo el lugar que hay, es un lugar muy lindo y muy tranquilo. Y hay un montón de actividades que tienen para hacer ustedes. Entonces, le pregunto, de todas las actividades que tienen acá para hacer, ¿cuál era la favorita en su infancia? Que tenían que cantar o no, tocar un instrumento. Sí, la música, el coro, yo toqué el corno. El corno que es como... La rineta después es corno. Pero el corno, ¿cómo qué es? ¿Una trompeta grande? No, como... No, ya, pero aquí se trabajó. Ah, es el... Ah, ya lo ubico, lo ubico, lo ubico. ¿Es muy difícil tocar eso o no? Sí, es difícil. Es difícil. Yo no sé ni tocar una guitarra, imagínense. No sé, es que la guitarra es más fácil, ¿no? Es más fácil, pero yo no lo sé. No tengo la agilidad en los dedos. Es el problema. Pero aquí todos tocaban un instrumento y cantaban muy lindo. Y había un coro. Y hacían presentaciones, ¿verdad? Sí. Tipo, hacen... Ahora no sé si actualmente hacen... Ah, tienen la fiesta de la cerveza, que se juntan todos. ¿Pero van todas las familias que viven acá o cómo eso? No, viene gente de afuera también. ¿Viene gente de afuera? Sí, sí, mucha. Pero por el momento no hacemos la fiesta de cerveza. ¿No la hacen más? No. Hace tiempo, no lo hacemos. Ah, yo dije hoy adelante, más atrás, dije que hacían la fiesta de la cerveza acá y resulta que no la hacen. O sea, esa parte la voy a borrar. Pero la vamos a seguramente volver a... A retomar. A celebrar, sí. ¿Eso es cuando se suspendió? ¿En 2021? Cuando empezaron lo del COVID o así. Ah, sí, 2021 entonces. Sí, sí, a fin de ahí. Bueno, vamos a pasar al saúl. Gracias por el tiempo. Me la fuese nerviosa. Ah. Me voy a sacar los letros porque me voy a caer de cabeza acá. Aquí tenemos como un... Ah, este lorcito que hay acá me trae recuerdo. Ah. Me trae recuerdo a la infancia. Este es un... Un gimnasio. Un pequeño gimnasio. Aquí teníamos para... Para masajes. Yo miraba y... Ah. Para masajes. Pensé que era el pijo. Y se me hacía así. Porque me vi los pies ahí abajo y resulta que no. Sí, ahí para masajes. Ahí tuve un masaje. Y este es el sauna. Acá el sauna. Bueno, gente, me voy a rejuvenecer, a derretirme. Pero no está encendido, así que no... Y acá se sientan y pasan horas en todo acá. Es por una hora. Es por una hora y eso está encendido y mucho, mucho calor acá adentro. Se cierra la puerta y aquí felices transpirando a la gente. Bueno, va a un gusto. Cada uno tiene gustos distintos. Sí, cada uno tiene gustos distintos. Yo nunca había entrado un sauna. Y está en la sala para la espera. Es para relajarse. Sí. Uno puede entrar al sauna, puede estar 15 minutos ahí y después salir. Y salir por acá. Tomar un poco de agua, después volver. Sí, porque el sauna es como que mucha deshidratación, por lo que me dicen. Sí. De que hay que estar con el calor y todo eso. Está bueno el lugar. Mirá esta forma de sandía. Y aquí es para hacer un poco de ejercicio. Y hay gente así que venga de allá de Alemania, ¿sí? Sí, también. Sí, viene muy seguido. Sí, sí, vienen. Bueno, hoy nos sorprendió porque hoy es lunes después de la fiesta patria acá en Chile. Sí, sí. Que fue un fin de semana largo. Había gente. Sí, porque ya todos se volvieron. Llegamos ayer, tenían que empezar a trabajar los niños en la colegio. Pero igualmente se veía gente, o sea, actualmente anda gente ahí en la vuelta. Sí. Que te das cuenta que no es de acá. Sí, pero hay movimiento. Sí. Bueno, vamos terminando el recorrido por el hotel, que está muy bueno el hotel. Excelente vista. Y ahora donde nos vamos, nos vamos a andar en un recorrido turístico. Así que los acompaño, los acompaño. Los invito a que me acompañen, era al revés. Acá estamos con Rubén, ¿no? Rubén. Robert, no Rubén. Nos va a hacer un recorrido en esto acá, que es un maquinón. Esto me dijiste que lo reparaste vos. Sí, sí, sí. El 2004 le hice un ajuste al motor. De verdad, llegó año 87 acá y no funcionaba nada. Lo habían dado de baja del ejército alemán y un amigo lo envió para acá. Este es 100% alemán. Sí, es el 404, año 1962. Bensinero. Bensinero. Seis cilindros en línea de 82 caballos. Y con este hacen el recorrido para las... Sí, con este vamos arriba y llevamos a la gente arriba a los campos, a los tranques, a puntos de vista bonitos, para ver el campo, la precordillera con los campos. Y también, aparte de este vehículo, me dijeron que se anda a caballo también en esos lugares. No, en caballo, pocas veces que van para arriba. De repente hacen, entre los muchos vecinos, hacen una columna muy larga y van por arriba de los campos también. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a hacer este recorrido. Sí, más o menos breve, pero para que sirva algo, para que sirva esta vuelta. Y el camión, por supuesto, el camión. Ese también. Unimog. Universal Motorgerät. Es una sigla alemana. Se puede decir vehículo motorizado para fines universales, pero aquí los militares usan la misma sigla y le dicen unidad móvil de guerra. De estos ya no se hacen más, ¿no? Oh, sí. Sí. Unimog hasta el día de hoy, sí, el Unimog. 4.000 y 5.000 son los más nuevos, pero son un paquete de tecnología, son estos medios tanques, sí. Son distintos, claro. Me enganché con el agua. Lamentablemente aquí el agua se turbia por una lluvia muy fuerte que había ayer y anteayer. Normalmente es todo transparente. Igual arriba los tanques parece que van a haber, vamos a verlos con agua turbia, pero el mayor tiempo tienen el agua cristalina. Aquí el sector de agricultura, ¿cierto? La bodega de abajo, ahí se ven todas las máquinas. Aquí se guardan trigo, fertilizantes. En esa bodega individual hay una máquina seleccionadora de trigo alemana también, para limpiar las semillas antes de vender o antes de sembrar. Aquí en la izquierda, eso es panadería y pastelería, pero pura producción y distribución. De aquí vienen los panes, los pasteles, los púquenes. Aquí la central de energía eléctrica, eso es todo mi área de trabajo. Allá llega la energía de la compañía, abajo de la hidroeléctrica y fotovoltaica, vamos allá a imprimirlo ahora. Ahí les muestro la parte donde se produce energía verde. Este era el plantel avícola antiguo, todo manual era un desastre de vista económica. Ahora hicieron una inversión o varias inversiones. Primero una nave, después la segunda, después la tercera. Y en otro lado, la cuarta nave de las 20.000 gallinas. Bueno, otro tema. Aquí está el área de energía verde. Fotovoltaico, de manera fotovoltaica, estamos haciendo 50 kilowatts en condiciones óptimas. Y la hidroeléctrica se levantó en el año 63. Mi abuelo, mi mamá, mi tía, aquí estaban presentes. Y aquí en óptimas condiciones se producen 120 kilowatts y todo energía verde. Ahora aquí vamos a cruzar el canal de aducción, que empieza en 900 metros más arriba, donde se capta el agua del río. Y aquí, como sabemos, el año pasado con los aluviones, con los temporales fuertes, el río se comió todo y se lanzó. Aquí donde empieza la parte más oscura, cortó toda la protección y se lanzó frente de la casa y entró en la casa de turbinas allá. Ahora podemos ver cosa que nunca antes había, la casa de turbinas desde abajo, desde afuera. Aquí estaba todo tapado con vegetación. Ahí por las ventanas se puede ver cómo trabajan las turbinas. Hay tres turbinas Francis allá. Aquí abrimos paso un poco con las máquinas para limpiar el canal de desagüe, porque todo el material, el río lo arrastró en el canal y ya no había canal. Para poder seguir operando con la aeroeléctrica y producir la energía limpia. Aquí hay que ir con doble tracción, creo. Va a ser un poco áspero todo. El río Perkinoquén, que se llama, forma el límite sur de la Vía Baviera y al mismo tiempo de la séptima región. Por el otro lado ahora está la región del Niuble, que se llama la 16. Antes era la octava. Aquí vamos a cruzar el río. No, está un poco hondo todavía. No va a tirar para el otro lado. Este es el Perkinoquén. Según se escuchaba, se averiguó, se averiguaba en años pasados. Se llama así por los indígenas, que se llamaban los Perkinoquénes que vivían en estos lugares acá. Y en la misma altura en la costa vivían los Cauquénes. En el fondo son nombres indígenas. ¿Y acá con este vehículo pasan para el otro lado? Sí, de verano cuando hay menos agua, sí. La experiencia, entonces, y ahí suben todo para allá, para la montaña. Sí, igual hay caminos por allá. Se puede subir por el otro lado, por la... Se da la vuelta, claro. Ahora voy a dar la vuelta, cuidado. El taller mecánico, allá igual trabajaba mi abuelo, como maestro herrero. Sí, este era el hospital en su tiempo. Ahora planta exposta y laboratorio clínico. Y el segundo piso es hogar de ancianos, pero de los colonos no más. Porque aquí, más que nada, hay adultos mayores y hay muchas personas que necesitan cuidado permanente. Aquí abajo está la florería. Ahí uno puede ir a comprar flores y plantas. Hay una selección muy grande. Acá este es el hangar, pero ya no tenemos avioneta propia. Por eso están guardando trigo allá ahora. Pero sí, la cancha de deslizajes está operativa y en buen estado. Así que viene cualquier turista o la forestal en avionetas para acá. Todos estos son manzanos porque tenemos una producción propia de jugo de manzana. Este mismo se ofrece en el restaurante y es 100% natural. Sin ningún tratamiento, sin ningún agregado, sin azúcar, sin nada. Tal cual como sale de la manzana, se congela el jugo y después, para ofrecer, se descongela. Aquí está el criadero de ciervos. No hay ninguno. Aquí no, pero después con auto particular ustedes pueden entrar para allá. Buscarlo más abajo y más abajo hay una salida igual. Mire, hasta ese portón, hasta aquí se puede recorrer todo en auto particular, cualquier turista. Pero el letrero dice que no se puede pasar sin autorización o sin guía. De aquí en adelante sirve el único. Aquí vamos a subir ahora por el bosque nativo, por toda una quebrada, hacia arriba, donde va a haber mucho campo, pero montañoso, porque es precordillera. Vamos a pasar los tranques y después, siempre más hacia la izquierda, hacia una punta bien alta del campo y de ahí damos la vuelta y volvemos por el otro lado del restaurante. Aquí hay mucho campo, pero montañoso, porque es precordillera. Qué bueno que está. Ahora, es que lamentable que el agua está un poco turbio, normalmente está transparente. Aquí estamos acumulando el agua que baja de las montañas por las quebradas y lo ocupamos para cada verano regar unas 15 hectáreas de cultura en verde que se siembra en un campo cerca del tranque. Entonces se riega con ese equipo de riego en carrete, lo llamamos, son rollos grandes que tienen una manguera enrollada de 550 metros de largo. En la punta está el carro con el aspersor que hace la lluvia y mientras riega lentamente el rollo lo recoge con una velocidad controlada por computador. Por supuesto, una bomba se instala en la orilla del tranque que lo alimenta. De esa forma, teniendo el agua y la tecnología. ¿Qué es esa que está así? Sí, el campo que está sin sembrar, esto obviamente se va a sembrar de maíz este verano y lo van a regar con el agua y del tranque, con estos carretes. Pero ese fierro ahí, ¿de qué es? Aquí hay una compuerta, hay un conducto de tubos por debajo. ¿Y eso va para allá? Es para echar el agua, sí. Durante el invierno, cosa que el año pasado no hicieron, entonces el nivel subió tanto y el rebalse en toda la esquina no era capaz de evacuar la cantidad de agua que bajó en los aluviones y se llevó todo el camino y gran parte del campo quebrada para abajo. Bastante grande el daño y había que repararlo. Pero este invierno más prudente lo abrieron y hace más o menos un mes atrás que lo cerraron y ya está lleno. Ya. Ahora que está lleno tiene una profundidad de unos 5 metros en promedio. Ah, está bastante bien. Ahora vamos a ver otro tranque que está un poco más arriba, que tiene la opción, si aquí se agota demasiado la reserva, se le abre una llave y el agua baja por la quebrada natural y vuelve a llenar este. El otro tranque tiene más naturaleza, más superficie, pero no es tan profundo que este. Vamos a conocerlo ahora y después seguimos arriba por los campos. Hay entre 850 y 900 hectáreas en el momento. Y eso es todo lo que cultivan ustedes. Claro. Y aquí en el campo rulo, más que nada se siembra trigo, raps, avena, algo de triticale y centeno. Y en los campos que se pueden regar, más que nada se siembra maíz y algo de trigo de primavera. Y el maíz es el único producto de agricultura que no se vende porque lo necesitamos para las aves, para las gallinas. Sí, verdad. Ahí se pica. Aquí tenemos Windows XP. Windows XP. Qué buen es. Igualito, sí, tal cual. Windows XP. No, qué buen paisaje que hay acá. Ya, mire, vamos a entrar una vez aquí en la derecha para conocer el segundo tranque y después hacemos la gran vuelta por arriba de los campos para que valga la pena el evento. Este lo llamo el eterno charco. Es muy profundo. Sí, todos los años. Cuidado. Este es el otro. Es más bonito, más naturaleza y aquí hay muchos patos silvestres igual. Ahora están escondidos atrás entre los conquillos. En verano, el verano pasado, yo encontré más de 30 patos silvestres. Aquí por debajo va el tubo y allá está la llave que se le puede abrir para alargar el agua al tranque de abajo. Y aquí vamos a ver un lugar ahora que está muy visitado por nosotros, los colonos. Igual nuestros trabajadores y amigos para festejar un poco en ese espacio. En verano hay sombrita debajo de los árboles. Ahora igual las fiestas pachas. Aquí pasamos entre varias familias. Allá dieron vuelta el cordero. Aquí se hizo la fogata. Tranquilidad. Tranquilidad pura. Este es un mini muelle, pero ya no se puede subir porque se apompeó. Pero vean esto, amigo. La vista que hay. Ahí se ven algunas aves sobre el agua. Hay taguas, hay patos, piden, hasta bandurias. Es muy lindo. Muy lindo. ¿Hace cuánto que andan ahí en el bus? En el Unimog, el 2007, cuando abrimos los portones entre la gente, para conocerlos, para integrarnos en la sociedad chilena. Ahí me pidieron si podría mostrarles los terrenos, los campos para arriba. Y ahí empecé a mejorarlos siempre en la medida que tenía plata y tiempo. Y siempre mejor. ¿Este es el único que hay acá? ¿O tiene un otro? Por mientras compré otro del mismo modelo que era del ejército chileno. Pero está en muy mal estado. Le arreglé ya varias cosas, pero aún así falta mucho. Lo quiero dejar tal cual quiese, igual. Lo bueno es que este vehículo se puede meter en cualquier lugar. Sí, eso sí lo bueno. Sí, ese no se queda botado. No se queda, sí. Mirá si hacíamos una locura de cruzar el río allá. Ahí veríamos si era bueno. O salíamos... Todavía muy profundo. Ahí sí que tiene un límite. Sí, sí, obvio. Todo estaba muy fuerte la corriente. Pero vean, amigos, la máquina que es esto. Los amantes de los camiones militares estarán encantados con esto. Sí, ese tiene doble tracción en una palanca, independiente de la velocidad. Ahí se lo puede mostrar con la palanquita. Y la segunda etapa para arriba es el bloqueo en ambos diferenciales. Ahí tendrías que grabar del otro lado o durante la marcha. Ahí vamos a grabar del otro lado. Mira, aquí conecto la doble tracción. Esa es doble tracción. Puede ser parado o en marcha, no importa. Y la segunda, esa es el bloqueo en ambos diferenciales. Ahí tiran los cuatro al 100%. ¿Y los cambios cómo son ahí? Son independientes. Tiene seis marchas adelante y dos para atrás. O sea, dos cortas que son adelante y atrás. Y aquí se manda la dirección. Adelante, neutro y para atrás. Un montón de palancas que te mareas. Si solo no me he visto en esto, te mareas. Sí, normalmente aquí viene otra chica más que para el toma de fuerza. Cosa que no tiene, pero el otro se la voy a instalar. Ese sí tiene. ¿Y esa de ahí para qué es? Ese es el acelerador manual o fijo. Yo lo aprovecho si estoy en subida para no soltar el freno. Acelero acá y suelto los dos pedales a la vez. O también si tiene una máquina puesta con toma de fuerza, aquí se acelera y queda la velocidad del motor. La velocidad es impresionante. Para no estar todo el rato apretando el acelerador. La experiencia que estoy viviendo acá no la viví nunca en mi vida. Esto es algo nuevo para mí. Y el público que está viendo esto sabe que todo lo que estoy viviendo acá es algo único. Y lo bueno de todo esto que estoy grabando es que va a salir así como lo estoy grabando. O sea que va a salir natural. Eso. Esa es la idea. Esa es la idea, claro. Para que la gente pueda sentir lo que uno siente cuando anda haciendo estas actividades. Es que uno se puede meter en este ambiente tan lindo. Porque esto está re tranquilo. O sea que a la gente que le gusta la paz, este es el lugar ideal. Preciso. Tal cual. Así es. Esta montaña en el fondo allá que se ve de las dos puntas, allá igual habría pasado para subir allá. Lamentablemente con elevación se cayeron otros árboles encima de la ruta. Pero lo voy a recortar otra vez. Voy a iniciar la ruta otra vez. ¿Y estas actividades siempre se hacen cuando viene el turista? No, lo tengo que hacer antes. Preparar las rutas antes, sí. Sí, pero digo, cuando viene un turista nuevo se hace este recorrido. Sí, pero yo tengo que estar seguro que se puede pasar. Ah, ya. Pero por lo general sí. Sí. Ahora normalmente igual hice una vuelta que baja hacia el río. Allá hay una piedra con petroglifos de los indígenas. Pero por los aluviones el invierno pasado, el camino se echó perler en muchas partes. Es un trabajo no menor reconducionar esa ruta. Allá en el fondo baja hacia el río y vuelve. Esto da una vuelta. Se sigue el aeródromo, en el fondo se puede bajar o si viene el otro lado, allá se sube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante el paisaje que hay acá, impresionante, las montañas, toda la cordillera acá, qué locura Estoy así bajando, lo lindo de esta aventura es que hay barro y también es 4x4, entonces se vuelve más divertida la cosa Mire, aquí viene la subida más interesante, más empinada, una vez tuve que subir con bloqueo, pero voy a echar con doble extracción nomás ahora, así firme todo el mundo ¡Jajaja! ¡Guarda que hago que viene estiando! ¡Ah, qué p*** con él! Estaba alto, altísimo estaba No, que te cambió la celeste chica Aquí se ven los árboles que saqué, más adelante hay más que falta sacar un poco más Estos son los dihueñes, los hongos ¿Regreso? Sí, allá había muchos dihueñes, a ver, voy un poco para atrás Estos son los hongos, pero nos alcanzamos para arriba Allá arriba está Mira, todo como un nido Sí, y eso se come Como así Sí O sea, hace ensalada Con cilantro Limón Siguimos? Sí Miré, todo eso se ve bajo producto del ne預備 Eso es avellano Es nativo acá La avellana chilena Eso es Macqui, pero el otro es Avellano Cuidado Eso es Avellano, eso es Avellano Si esa molestia me falta sacar, cuando me pueda hacer un tiempito lo voy a hacer. Es parte de la experiencia. Si, igual, ahí vemos más árboles botados, pero ahí ya corté lo justo y preciso, como dije. Aquí falta poco para llegar a la punta más alta del campo y ahí me paro para que saquemos la foto grupal arriba del último que la foto del día. Ya. Cuidado arriba. Mire, siempre mejor la vista. Te pilla. Wow. Qué locura. Otra ramita. Imaginate si antes temblaba la cámara, ahora tiembla más todavía. Muy bien. Imagina los comentarios. Te habla mucho. Sí, vamos. Voy despuesito nomás. Sí. Esto es la aventura mismo. El temblor. Ya lo estaba anticipando. En los videos pasados era el adelanto de lo que se venía. Temblor puro. No es la vista que hay allí. Y el repecho no termina más. ¿Qué pasa? No es la vista que hay allí. No es la vista de la vida. No es la vista que hay allí. eléctrica entonces los pinos que vemos por el otro lado se hacen en toda la subida en el otro lado del río ya la vía Baviera termina con el río Pekiloquén e igual la séptima región por el otro lado se llamó Pundo del Durazno y este forestal maciza y más encima la región del Ñuble ahora las 16 si llegaríamos arriba a ese mirador allá de 1140 metros ahí se ve hasta la cordillera de la costa con un buen tiempo eléctrica Bueno, después de este mega tour Llegamos al Museo Colonial Evaldo no puede bajar, Evaldo no puede bajar ¡Vamos, Evaldo! ¡Vamos! Está hecho una pestaña No, es un cambio, lo que he visto Estás aquí y me lo dejé Bueno amigos, ahora sí estamos en el museo Acá tenemos a nuestra amiga Erika Que nos va a dar el recorrido Me va a sacar el gorro y los lentes Porque la verdad que vamos a entrar ahí adentro Y quiero ver bien las cosas que tienen acá Así que muchas gracias Erika Por recibir, ¿está bien hecho Erika o no? Sí, Erika, sí, está bien Gracias por recibirnos Y bueno, gracias por mostrarnos acá Este lugar que tiene historia Y usted nos la va a contar Eso es lo lindo de que tener A alguien que nos pueda contar La historia de este lugar Sí Básicamente para poner en contexto Este lugar es un museo ¿Pero un museo de qué? Un museo de la historia De nuestros papás, de nosotros Y también la parte oscura que pasó aquí Hay ambas partes Ya Este tronco encontramos sin daño Había ramitas que se cayeron con el tiempo Y aquí dentro había una cámara de seguridad Que no conocíamos Y encontrábamos como año medio Después de la fuga de Pacheca Que no conocíamos Y eso encontramos Claro, porque esto es un caño por dentro Un tubo Claro, sí, es un tubo Y lo miras y parece un árbol Sí, parece un árbol Entonces los hombres estaban decididos Defenderse hasta el último Así fue ¿Y esas armas no sabes dónde las trajeron? No, las hicieron aquí Ah, las hicieron aquí ¿Y las cosas dónde las compraron? Los materiales Ahí sí las maté con una material No sé 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 No sé